One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins, not y tarde, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo finaliza parcialmente sus conflictos fiscales en España. No obstante, todavía falta la aprobación del nuevo director de agencia tributaria. No obstante, la pena no queda suspendida, por si el jugador vuelve a tener un altercado penal. Según el diario El Mundo, si reincide, el delantero del Real Madrid correría el riesgo de ir directamente a la cárcel. También deberá cancelar una multa, fraude cabe recordar que la estrella del fútbol europeo resultó acusado de fraude al evadir compromisos fiscales. Dicha información se dio a conocer tras la revelación de los documentos de Fútbol Leagues. Tras este acuerdo, el fisco rebajó el fraude que implica al portugués, de 14,7 millones de euros a 5,7 millones. Cristiano Ronaldo acordó un trato con la abogacía del Estado español. También, aceptó las condiciones impuestas por la agencia tributaria, ¿Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.